Pasamos a ver ahora lo que es el pronóstico extendido, hablamos del día viernes que se va a presentar con cielo con muy poca nubosidad, despejado, ligeramente nublado ascenso de temperatura, con una temperatura mínima que se ubicará en los 14 grados y la máxima, escuchen bien, 33 grados ambiente muy caluroso en horas de la tarde, esto está facilitado por el viento que va a estar soplando moderado y hasta por momentos regular del sector noroeste, va a ser una jornada también a la vez, muy calurosa y ventosa la característica del viento del sector noroeste es que va a generar que los valores de humedad estén bastante bajos hacia el día sábado la jornada se mantiene con buen tiempo, con un poco más de nubosidad sigo entre algo a parcialmente nublado, arrancaremos con ambiente templado en la mañana, la mínima del día será de 16 grados y la máxima de 32 como vemos, se siguen manteniendo las temperaturas elevadas temperaturas veraniegas, podremos decir, con vientos leves a moderados del sector norte a partir de la noche tendremos una rotación del viento sobre el sector sur y nos va a generar un día domingo con condiciones de inestabilidad con probables lluvias y tormentas, estas chances de lluvias y tormentas van a estar generadas por el ingreso de aire frío de origen polar, lo cual va a generar no solo el desmejoramiento en las condiciones de tiempo sino un marcado descenso en la temperatura pero estar atento a esto, arrancaremos con una temperatura de 23 grados y una mínima de 14 se van a invertir los roles, la máxima será al comienzo del día y la mínima es al final de la jornada lluvias y tormentas que se esperan desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde luego irán mejorando las condiciones de tiempo con vientos regulares a moderados del sector sur el frío no queda ahí, seguirá marcándose el ingreso de aire frío hacia el día lunes, lunes donde promete ya tener una mínima de 4 grados y una máxima que difícilmente llegaría a los 20 grados de temperatura para alcanzar de temperatura ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!